¿Qué es el periodo de gestación? Si el periodo de gestación representa un 1% de la vida de un ser humano, podemos asumir una proporción comparable para la especiación puntuacional en relación a la éxtasis posterior. Para una longevidad específica media de 4 millones de años, un 1% representa 40.000 años de margen para la especiación. Estábamos leyendo un parrafito del libro La estructura de la teoría de la evolución de Stephen Jay Gould. Me pareció muy importante recomendar la lectura del presente libro, que es como la obra maestra final de Stephen Jay Gould, alguien que propuso una teoría puntuacional, pero representó para todos los biólogos del mundo un análisis de escalas. ¿Qué son las escalas? Bueno, como buen paleontólogo, hablaba de escalas geológicas, como se ve ahí. 40.000 años o 4 millones de años para la vida media de cualquier especie, para las personas que no son paleontólogos es mucho tiempo. Y ahí está el inconveniente de creer que ellos planteaban que su propuesta no se contraponía con la teoría de la selección natural de Darwin, sino que había que enfocarse en la selección del grupo. Que toda la especie tenía una vida media de 4 millones de años y al final, cuando cambia el ambiente, esta especie pareciera que tiene cambios morfológicos relativamente rápidos. Pero no son rápidos, son lentos, tal como lo plantea la biología evolutiva o la selección natural de Darwin. Sino que en tiempos geológicos, 4 millones de años son muchas generaciones y según el registro fósil y los cambios que se van detectando en este registro, pareciera que los cambios después se aceleran. Mi idea era recomendar el libro, plantear que en esta obra él hace mucho esfuerzo para que se entienda cuál es el proceso que plantean el equilibrio puntuado. La dinámica del término equilibrio puntuado lleva mucha discusión también en su traducción, porque la traducción justamente literal es equilibrio puntuado, pero la traducción más correcta sería el equilibrio interrumpido. Esto nos está indicando que las especies en 4 millones de años deberían extinguirse o producir una nueva especie que se genere justamente cladogénesis y no se opone a ninguna de las teorías anteriores, sino que suma la paleontología a la discusión de la selección natural. El objetivo de hoy era plantearles, obviamente, leer todos los libros que tengan a mano de Stephen Sheaigul, porque está de moda justamente próximo al aniversario de su muerte y porque fue un erduito divulgador extraordinario de la biología, de la paleontología y de la evolución y que es muy necesario porque las discusiones que se dan muchas veces en todos los medios, incluso en el ámbito académico, pierden sentido cuando se está discutiendo entre personas que no interpretan bien ni han leído completamente su obra. Entonces, difícilmente uno pueda defender, discutir o divulgar una teoría si no la comprendió completamente. Para nosotros, para el interés propio, incluso para nuestros amigos, nuestros hijos, que realmente tienen un interés particular por la biología, la genética o la evolución, estos libros que por suerte se encuentran en español son de consulta y de lectura, yo diría, obligatorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!